A continuación, 30 segundos de Navidad Regala con Beko. Las mujeres venezolanas siempre queremos estar a la moda y en esta época decembrina nos esforzamos por vernos con estilo coquetas y muy vanguardistas. Beko trae para ti y para toda tu familia prendas únicas que hacen que esta nueva colección sea ideal para que marques tendencia con los diseños más versátiles y originales. Ven y luce como toda una estrella. Viste con lo mejor para recibir este 2012. Porque en Beko, Navidad es amor. Esto fue 30 segundos de Navidad Regala con Beko.